Hola, mi nombre es Oriana y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de 50 cosas sobre mí, porque quiero que me conozcan un poco más y en redes sociales han subido muchas preguntas que de dónde eres, cómo empezaste en esta vida saludable, y aquí se los voy a compartir. Mi nombre completo es Oriana Vanessa Sarmiento Reyes. Dato curioso de mi nombre, mi mamá lo sacó de una novela. ¿De dónde soy? Soy venezolana de Punto Fijo, Estado Falcón, exactamente de la península de Paraguay. Fecha de nacimiento. Nací el 1 de julio de 1988. ¿Qué signo eres? Soy del signo cáncer, por eso me considero una persona sensible, creativa y muy hogareña. ¿Cuánto mido o cuánto es mi estatura? Yo mido 1 metro 64, que es más o menos como 5 o 3. Sí, creo que es 5 o 3. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo en Venezuela me gradué de contador público en el año 2010, y aunque me gusta la carrera, no me veía haciendo toda la vida eso, así que cuando vi la oportunidad de sacar una certificación en nutrición, y es lo que estoy haciendo actualmente, así que eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo comenzaste a comer sano? Comencé porque en mi adolescencia y parte de la universidad, empecé con muchos problemas hormonales, de resistencia a la insulina, entonces después de visitar a muchos nutricionistas, muchos especialistas, me di cuenta de que el cambio tenía que venir por mí. Entonces aprendí a cocinarme, a prepararme comida saludable, a investigar sobre los alimentos, y fue así como poco a poco fui cambiando mis hábitos e interesarme cada día más en esta vida saludable. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos? Tengo viviendo aproximadamente 6 años. Cumplo los 7 años en agosto. ¿En qué ciudad vives? Vivo actualmente en la capital de Texas, en Austin. Nos mudamos para acá desde junio del año pasado y me encanta esta ciudad. Siguiente pregunta, ¿tienes cirugías estéticas? Si tengo cirugías estéticas, tengo dos. Tengo los senos hechos y tengo una mini lipo. ¿Por qué una mini lipo? Porque yo contacté el cirujano plástico allá en Venezuela justamente en el proceso de yo bajar de peso. Pasaron unos meses y ya yo no tenía grasa de dónde sacarme o hacerme una lipo. Y él me dijo, lo único que te puedo hacer es una mini lipo y así quedó. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. Y si quisiera tener hijos en el futuro, yo creo que sí, aunque sea uno. No será este año, pero quizá el año que viene, no sé. Vamos a ver cómo va la vida y veremos. Esto me lleva a la próxima pregunta. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo mascotas. Tengo dos. Tengo dos Boston Terrier. Uno se llama Bruno y el otro se llama Lucas. Bruno tiene un año y Lucas tiene con nosotros apenas... Por aquí está Lucas. Por ahí voy. Ya se lo enseño. Tiene con nosotros una semana y media. Es un cachorrito muy lindo. Ya se los muestro. Aquí se los comparto. Y es que esto es un desastre tener a los dos juntos. Por aquí está Bruno. ¡Bruno, saluda! ¡Saluda a la cámara! Y por aquí está Lucas. ¡Lucas! Este es el cachorrito nuevo de la casa. ¡No me escuches! Vamos. Vamos. La próxima pregunta es, ¿haces dieta? No hago dieta, no creo en la dieta. Creo en comer saludable, balanceado. Ya cuando conoces tu cuerpo, sabes qué es lo que te cae mal, qué es lo que te cae mal. Así que dieta, dieta. La palabra dieta no. Comer saludable sí. Cosas que disfruto hacer. Me encanta bailar. Bailo de todo. Lo que me pongan, yo lo bailo. Me encanta. Eso es de familia. Mi hermana también. A toda mi familia. A mi papá, mi mamá baila. Nos encanta. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta... Depende también. Depende del día, de dónde esté, de dónde lo voy a escuchar. Para entrenar, para ir para el gimnasio, me gusta escuchar siempre reggaetón. Me da como poder. Ahora en la casa, puedo escuchar salsa, puedo escuchar merengue, puedo escuchar un poquito de rock. Un poquito de todo. No soy de un género en específico. ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja. Estoy casada desde el 2015 y somos novios desde muchos, muchos años, muchos años. Desde el 2007. O sea que, ¿cuántos años tenemos? Saquen ustedes su cuenta, pues ya yo la perdí. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana. Es mayor que yo, mi hermana mayor. Y vive aquí en Texas, pero en Houston. ¿Comida favorita? Mi comida favorita es la paella. La amo en todas sus presentaciones. Deliciosa. ¿Película o serie favorita? Película tengo dos. Una de mi infancia y una actual. La de mi infancia es Matilda. Matilda la vieja versión, la primerita. La de ahorita es la de Disney y Luca. Y por ahí es que vienen los nombres de mis perritos. Luca y Bruno. Y de las series favoritas, la acabo de terminar y me encantó. No la había visto. Es Game of Thrones. Me fascinó. Me encantó. ¿Cuánto peso? Realmente no estoy segura, pero mi peso siempre ronda entre los 58, 59 kilos. Por ahí. Entre 58 y 59. ¿Qué cosas no te gustan o te molestan de una persona? No me gusta una persona egoísta y tampoco me gusta la injusticia. Así que esas dos cosas no las soporto. ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo un tatuaje que está en mi brazo izquierdo. Esto es una flor. Esta flor está en la casa de mi mamá, en la parte del frente, en el porche. Y tiene una historia. Yo tuve un sobrino por parte de mi hermana. Ella estuvo un bebé y el bebé ahorita está en el cielo. Pero él se la pasaba en las tardes, ahí en el porche. Y cuando él pasó a ser un angelito de Dios, toda la parte del frente de la casa de mi mamá floreció con esta flor. Y yo me la hice en honor a él. ¿Qué prefieres? ¿La playa o la montaña? 100% la playa. No me gusta el frío. Odio el frío. No me gustan mucho las alturas. Así que crecí también rodeada de mar. Entonces soy mujer de playa. 100% playa. ¿Comes comida chatarra? Sí, como comida chatarra. Yo creo en el balance. Entre comer saludable y los fines de semana darte tu gustico. Así que sí, como comida. Y me encanta la hamburguesa. Todos los sábados generalmente hamburguesa. ¿Qué podrías comer todo el tiempo? Podría comer todo el tiempo arepas. Me encanta. Esta pregunta me la hicieron por Instagram. ¿Cuál es el postre que más te gusta y el que menos me gusta? El que más me gusta son las galletas de chispa de chocolate. Las amo. Me encantan. No la como tan seguido, pero me fascina. Y el postre que menos me gusta. Y no es que no me guste realmente. Solo que no he probado uno bueno que le digo. Que sabroso está. Es el pie de manzana. ¿Mi comida favorita del día? Indiscutiblemente es el desayuno. Sueño pensando en que voy a desayunar. Siguiente pregunta. ¿Entrenas o vas al gimnasio? Si entreno, generalmente cinco días a la semana. Pueden ser cuatro, pueden ser seis. Depende de cómo me sienta en la semana y cómo va en mi semana. Debo confesar que no soy deportista. No eran muy buenas los deportes anteriormente. Pero cuando tuve mi proceso para ser más saludable, una nutricionista me dijo, tienes que hacer ejercicio. Y probé el gimnasio. Me encantó. Me fascinó. Y con eso me quedé. ¿Qué no te gusta en la comida? A mí me gusta comer de todo y me gusta de todo. Pero hay algo que no soporto en la comida. Es cuando el ajo queda crudo y un poquito grande. Morderlo. Sentir esa sensación y el sabor. No puedo. No puedo con el ajo crudo. Pero el ajo cocido me encanta. Me hicieron esta pregunta. ¿Qué te desespera? Bueno, me desespera en una persona que hable muy lento y que dé muchos rodeos para dar un cuento. Eso me desespera. Yo quiero algo ya, 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 ya. Él te pregunta. ¿El actor de películas favoritos? Es el que hace de Iron Man. Robert Downey Jr. Ese me gusta. ¿Tocas algún instrumento? No toco ningún instrumento, pero me gustaría tocar el piano algún día. ¿Una manía o costumbre? Tengo la manía o la costumbre de cuando veo películas de acción, hago así con los deditos o con las uñas. No sé por qué. Creo que me causa un poquito de estrés y esa es la manera de drenar. ¿Un lugar o país que me gustaría visitar? Me gustaría visitar México. Y la razón por la que me gustaría visitar es porque mi mamá siempre ha querido conocer la ciudad de México. Entonces sería un viaje ideal con ella. ¿Algo o alguien que extrañe? 100% extraño a mi abuela. Le decían chinchas. Próxima. Si tuvieras un poder de superhéroe, ¿cuál escogerías? Estoy entre dos. Estoy entre teletransportarme o volar. Y me quedo con volar. Una virtud. Bueno, esta me la han dicho mucho que soy muy creativa. Entonces yo creo que esa podría ser. Y otra que sí estoy segura es que soy muy buena para los números. Creo que viene porque estudié contabilidad y me gusta mucho eso, la finanza, llevar presupuesto. Eso me gusta. Otra pregunta es ¿qué quería ser de pequeña? Pequeña, pequeña, así por 8 o 9 años yo quería ser diseñadora de moda. Y ya un poquito más grande en el colegio, quería ser doctora. Pero una vez vi la sangre y casi me desmayo, así que no. ¿Cómo eras de pequeña? Yo era la típica niña que era mala para los deportes, pero yo quería jugar de todo. Y siempre terminaba en el piso y se acababa el juego por culpa mía. Y esta pregunta va ligada a la anterior, si me gustan los deportes. A ver, no es que me fascine o no me gusten, porque el único deporte que realmente practico es ir al gimnasio. Pero si me dicen para asistir a un evento deportivo, me fascina, me fascina ir a juegos de fútbol, de béisbol, a la Fórmula 1. Me encanta, entonces no sé, estoy entre las dos. ¿Color favorito? Yo creo que no tengo color favorito, porque me gusta mucho el azul turquesa, pero no me he visto de azul turquesa. Me he visto de negro, de verde militar y me gustan los carros azules, entonces no sé si tengo color favorito. Yo creo que no, depende también del objeto. Esta pregunta me la hacen mucho. ¿Por qué me río de lado? No es que me río de lado, es que realmente me falta un diente o no creció un diente. Yo mudé, es este diente, este que está aquí, no está aquí, este es el colmillo. Y lo mudé y nunca me creció, me hicieron placa para ver dónde estaba ahí, ¿no? Placer culposo, creo que tengo dos. El primero es ver reality show, me gusta uno muchísimo que pasa en Netflix que se llama Celine Sonset. Esas mujeres venden casas y se pelean entre ellas, ese me gusta. Y el otro es ver videos, no es que lo voy a buscar, pero ver videos de personas así explotando los granitos. Cuando me salen en Instagram, no puedo dejar de verlo, estoy toda la noche. ¿País favorito que has visitado? Visité en el 2014 a Buenos Aires, Argentina y lo amé, me encantó. Fue mi primer viaje al extranjero y fue a esa ciudad y la amé completamente. Su gente, los lugares, la comida. ¿Cómo comenzaste en las redes sociales? Yo comencé en el 2020, en la pandemia, mostrando las recetas que yo me hacía, cómo yo comía, las arepas que hacía. Y así poco a poco fue creciendo la comunidad y así estamos ahorita. ¿Eres ordenada o desordenada? Yo creo que estoy en el medio, no soy ni muy ordenada ni muy desordenada. Yo creo más bien en mantener las cosas limpias y en su lugar el día a día. ¿Compras por internet? Yo creo que ahorita todo el mundo está comprando por internet o la mayoría de la gente. Yo prefiero comprar por internet que ir a las tiendas, así que sí, compro la mayoría de las cosas por internet. ¿Qué te consideras buena? Yo creo que todos somos buenos para varias cosas. Yo creo que soy buena en algo si me enfoco en algo. Entonces, no tengo una cosa específica que soy buenísima, sino en varias cositas en mi vida. Me gusta mucho la finanza, puedes ser muy buena en finanzas, puedes ser muy buena cocinando. O sea, hay varios aspectos en donde puedes ser bueno. Una cosa específica que no te guste, no me gusta hablar por teléfono, eso de hablar por teléfono no es lo mío. Pero si me mandas un mensajito, yo te respondo. Si por aquí escuchas un ronquido, es el señor Bruno que está por aquí. Está soñando y está roncando durísimo. Eres feliz y yo creo que la felicidad es estar en paz contigo mismo y con lo que te rodea. Yo creo que ahí está la felicidad. Esas fueron las 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta que hacerme, algo que les dé más detalles de mi vida, lo pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. No se olviden suscribirse, darle a la campanita y darle un me gusta. Yo seguí compartiéndoles videos como este o más recetas. Nos vemos hasta luego. Bye. Chau.